Y en la viera tan bonita con su cuerpo Tiene una mirada linda y una piel con la guía La otra noche ya en el baile me acerqué barata Y me dijo que bailemos pegadito, pegadito ¡Cumbia! ¡Qué liga! Vanidosa, vanidosa Y en la viera tan bonita con su cuerpo Tiene una mirada linda y una piel con la guía La otra noche ya en el baile me acerqué barata Que bailara así conmigo pegadito ¡Cumbia! Vanidosa, vanidosa ¡Báilele a ti! ¡Báilele yo! ¡Qué un saludo a la cara! ¡Porque te busco por el amor! ¡Cumbia! ¡Báilele yo! ¡Báilele yo! ¡Báilele yo! ¡Báilele yo! ¡Báilele yo! Y en la viera tan bonita con su cuerpo Tiene una mirada linda y una piel con la guía La otra noche ya en el baile me acerqué barata Quiero bailar así conmigo pegadito, pegadito ¡Báilele yo! ¡Síguese! ¡Báilele yo! Vanidosa, vanidosa Y nos vamos bailando Los amigos de la mesa Cierreña Hasta huirá claro Cierreña Cierreña